... Estamos en el edificio de la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria... ...aquí es un centro donde la gente viene para conocer las características de este espacio natural... ...y por qué se ha declarado este espacio natural... ...aquí pueden ver vegetación, flora, fauna... ...todo lo que van a ver luego dentro del propio Parque Natural. Dentro de la Casa del Parque habíamos detectado algunos problemas... ...que nos influían en el bienestar, en el trabajo del personal de la Casa del Parque... ...habíamos detectado que el estanque que tenemos aquí en la Casa del Parque... ...tenía pérdidas de agua... ...entonces se optó por la solución de conseguir un aislamiento de este estanque... ...para conseguir una refrigeración evaporativa... ...que mejora las condiciones microclimáticas alrededor del edificio. Otro de los problemas que teníamos es que este edificio tiene unas galerías y unas cristaleras muy grandes... ...lo que hacía que se produjera en el interior el efecto invernadero... ...subiendo excesivamente la temperatura... ...y eso para trabajar en el interior era un problema... ...entonces la solución que decidimos adoptar es la colocación de toldos oscuros... ...en todas estas galerías que cumplían dos objetivos fundamentales... ...impedir que el calor penetrara en el interior del edificio... ...y eso reducía notablemente la temperatura... ...y además evitaba el consumo del aire acondicionado... ...y además estos toldos de color oscuro... ...consiguen también una filtración de la radiación ultravioleta casi al 100%... ...entonces esto ha mejorado mucho la calidad de trabajo en el interior de la Casa del Parque. ¡Gracias!